Los titulares, contralor y director de la Caja del Seguro Social se reúnen. El director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martíz, se reunió con el contralor de la República, Federico Humbert. Según Martíz, la reunión fue oportuna para establecer una hoja de ruta en asuntos que espera resolver en su administración, pues hay temas de infraestructuras que están pendientes. Mientras que Humbert aseguró, se logró hablar de temas puntuales, como los proyectos de Aguadulce, Peronomé, Volcán, el Hospital de David, el Complejo Hospitalario y un tema en el que nos hemos sentido muy comprometidos, el abastecimiento de medicamentos. 7.36 minutos, Gabinete aprueba crédito de 39.9 millones para la ACP. El Consejo de Gabinete aprobó este martes un crédito suplementario a la autoridad del canal para la reclasificación de 39 millones de dólares del rubro de inversión al rubro de gastos de operaciones. El Ejecutivo también le aprobó a la vía interoceánica un incremento de 7 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2017 para sufragar aumentos pactados en la reciente convención colectiva con el sindicato de capitanes y oficiales de cubierta. La autoridad del canal de Panamá proyecta otorgar aportes al Tesoro Nacional por 1.600 millones de dólares. A la fecha, el canal ampliado ha recibido 1.500 neopanamax. 7.36 minutos, trabajan para impulsar el sector de la construcción. Ayer martes fue instalada la Comisión Permanente de Alto Nivel para el Sector de la Construcción en la Presidencia de la República. El comité recomendará al Ejecutivo políticas, estrategias e inversiones públicas para fortalecer a la industria. Para el presidente de la CAPAC, Iván de Icaza, esta comisión es importante porque hay que analizar y estudiar los diferentes problemas que está confrontando en el país el sector de la construcción y que afectan su desarrollo. El presidente Juan Carlos Varela expresó que propuso en una sola mesa a todos los actores involucrados para que juntos busquen soluciones, se coordinen para el desarrollo urbanístico del país con los servicios públicos. Son las 7.37. Subestación Panamá vuelve a la normalidad con energización. La subestación Panamá vuelve a la normalidad. La empresa de transmisión eléctrica confirmó que ya se realizaron los trabajos más importantes para evitar la suspensión de energía en el país. Personal de línea y subestaciones de gerencia de operaciones y mantenimiento realizaron la instalación de los 15 transformadores de corrientes de 115 kilowatts marca Feiner que transforman parte de los 30 que se compraron a fin de sustituir a aquellos que fueron retirados de operación de forma preventiva, explicó Oscar Rendell, director general de ETSA. La empresa trabaja para mejorar su servicio. 7.38 minutos, vamos con notas internacionales. Luis Almagro responsabiliza al ministro venezolano de crímenes durante las protestas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, renunció en Venezuela que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad con el asesinato y la tortura por motivos políticos. El ex canciller uruguayo acusó al ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, de ser plenamente responsable de adherir a la conducta criminal, de asesinar a decenas de manifestantes pacíficos y de aplicar justicia militar a civiles que se manifiestan pacíficamente. La OEA celebrará el próximo 31 de mayo en Washington una reunión de consulta de cancilleres sobre crisis política en Venezuela. Son las 7.39, 7.39 minutos. Hasta aquí los titulares para hoy. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.